150.000 personas llenaron la plaza de San Pedro y sus alrededores para asistir al primer ángelus del Papa Francisco. La misericordia que hace al mundo menos frío y más justo estuvo en el centro de las predicas de Jorge Bergoglio. Tanto palabras de amor, de misericordia que invitan a la conversión. Ni yo te condeno. Vá y ahora y después no pecas más. Yo he elegido el nombre del patrono de Italia, San Francisco de Assisi, y esto refuerzo el mío legame espiritual con esta tierra, donde, como sabéis, son las origines de mi familia. Pero Jesús nos ha llamado a hacer parte de una nueva familia de Sua Chiesa, en esta familia de Dios, caminando juntos en la vía del Evangelio. Que el Señor vi benedica, que la Madonna vi custodisca, y no dimenticate esto. El Señor más se estanca de perdonar. Mientras, los fieles, entre ellos muchos argentinos, siguen en las calles y alrededores del Vaticano esperando su encuentro con Bergoglio, algo que se dio este mismo domingo, cuando el Papa se acercó a saludarlos, rompiendo el protocolo. Podría acompañar al Papa en el primer ángel. Estamos asombrados porque la cantidad de gente es impresionante. Ahora el Papa está haciendo gestos de cercanía. Bueno, estamos muy felices, gracias a Dios por estar aquí. ¿De dónde están? Bueno, yo soy de Salta, la provincia de Salta, y estoy estudiando aquí en Roma, en el Colegio Nacional Argentino de César López. Y realmente muy contentos porque es la primera vez que tenemos la posibilidad de tener un Papa latinoamericano, argentino, y sobre todo de San Reyeso. Entonces, para los argentinos que vivimos aquí, es una alegría enorme, ¿no? Tener a un cuervo entre nosotros. ¿Y vos? Yo soy feliz para él, yo soy cariana, pero soy muy feliz que sea argentino porque tiene origen en mi familia italiana, entonces nos sentimos italianos también. Gracias. 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 Gracias.